Petitoria urgentísima, prioritaria e impostergable, plan remedial para sorbentar la necesidad de EPP que ya está establecida en el hospital Escalante Pradilla. Esta fue la solicitud que hizo la Unión Médica Nacional a las autoridades de la Caja Costarricense Seguro Social en una nota enviada este martes 16 de junio. Va dirigida al presidente ejecutivo de la institución Román Macaya, el gerente general Roberto Cervantes y el gerente médico Mario Ruiz. Indicaron que los afiliados a la Unión quienes laboran en este centro médico en Pérez Celedón informaron que la dirección médica del nosocomio pidió al personal sanitario de este centro que a partir de este martes no se distribuirán cubrebocas quirúrgicos entre los funcionarios de consulta externa de este centro. También de una directriz de que los pacientes sintomáticos respiratorios se atenderán con cubrebocas quirúrgicos. Esto en relación con la directriz emitida mediante el oficio GMMDA 6896-2020 del 3 de junio de 2020 sobre la instrucción de uso de mascarillas en caso de desabastecimiento y con vista a que este hospital no cuenta con esos insumos para entregarlos a su equipo de salud. La Unión Médica manifestó que según lo establecido por la Constitución Política se debe proporcionar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad con lo cual queda clara la obligación institucional de dotar de equipo de protección personal para el trabajo habitual y con más razón en tiempos de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 de los centros médicos hospitalarios. Sobre esta situación quisimos conocer la posición de algunos de los médicos, pero prefirieron no referirse en cámaras. Además, buscamos a la directora del hospital, pero manifestó que tampoco se referiría a este asunto. En TV Sur Noticias también tratamos de ubicar a Yanis Andí de la Unión Médica y la posición de las autoridades de la Caja Costarricense Seguro Social, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.